...ciclista tacuarimboense de 22 años, aún recordamos lo que fue aquella llegada a Mercedes en la Vuelta Ciclista del Uruguay, realmente impactante y emocionante para todos quienes apreciamos el deporte del ciclismo. Actualmente corre para el club Bocas del Cufré, que en la pasada Vuelta Ciclista del Uruguay fue uno de los mejores, tanto en la general, así como también en la categoría SU-23, ganando varias etapas de la histórica competencia y logrando en la clasificación por equipos el primer puesto. Además, participó en el Campeonato Panamericano de San Pablo 2024, representando a la selección uruguaya. Ayer se consagró campeón nacional de mountain bike, hijo de tigre. Bienvenido, Mateo Macarañas, campeonísimo, joven destacado, 2024. Ahí recibe de manos del presidente de la Junta Departamental, del Intendente y del Secretario General. Te escuchamos, Mateo. Bueno, muchas gracias a la Intendencia por el reconocimiento. Esto no es solo mío, es mi familia que estuvo desde el primer momento acompañándome, incluso están ahora para presenciarme. Bueno, agradecerle a ellos, a la Intendencia, por el reconocimiento. Bueno, ojalá sea el primero en la noche. Gracias a todos. En la actualidad, 24 años, emprendedor y comunicador, director de la Agencia de Comunicación y Eventos, Grupo CEO, y director de la Agencia Uruguaya de Noticias, periodista del Canal 4 y conductor de Telenoche Domingo y Zoom Internacional. Atención, porque con tan solo 22 años, se convirtió en el conductor del informativo Telenoche de Canal 4, siendo el más joven de la historia. Desde este año, dirige una agencia de comunicación y presentó una agencia de noticias que con inteligencia artificial reúne y centraliza la comunicación de distintas organizaciones gubernamentales. Tancualembo, lo recibe como hijo de esta tierra, con el afecto, el aprecio y el cariño de todos los presentes, Santiago Wilkins Estobar, Juego Indestatado 2024. José Marmelentes entrega reconocimiento junto al Intendente y el equipo de la Dirección de Juventud, Cintia Costabel y también Camilo Gutiérrez. Hacemos los registros fotográficos. Para que queden al mejor de los recuerdos. Y por hablar este hoy no tiene problema, ¿eh? Les damos un fuerte aplauso. Bienvenido, Santiago Wilkins Estobar. Bueno, muchísimas gracias. Le doy a pedir el permiso al Intendente para usar una palabra que él utiliza mucho, es la palabra sueños. Era un sueño para mí estar en el informativo, sí, era un sueño, pero también era un sueño presentar la patria out. Y me llamaron para presentar la patria out. Y era un sueño poder estar en la apertura del Teatro Cayola. Y me llamaron para la inauguración del Teatro Cayola. ¿Y qué podía esperar? Recibí el llamado de Camilo para avisarme que iba a recibir este reconocimiento. Y fue un sueño que también es muy especial para cada uno de nosotros. Y yo siempre digo lo mismo, una cosa es reconocer y otra cosa es apoyar. Y si hay una cosa que siempre he recibido, tanto de la Intendencia, del Intendente y de todo el equipo, es el apoyo constante a cada uno de los proyectos y de las ideas. Y eso es muy importante para todos nosotros porque la juventud tiene una fortaleza, que es ser joven y se te ven con ganas, te dan oportunidades. Pero también cuando uno es joven muchas veces te dejan, esperá, que pasen los años y después te vamos a dar la importancia necesaria. Entonces, un aplauso para esos que, a pesar de ver la juventud, dan las oportunidades y apoyan a los jóvenes, que me parece lo más importante. Simplemente agradecer a cada uno de ustedes. Escuchaba lo que decía Wilson en el discurso, esto de ver un tacuarembuense, me pasaba antes en el informativo, específicamente con Daniel Castro, y veía que Daniel presentaba el informativo y que contaba que viajaba en el ovni, o sea, Tacuarembó, desde Tacuarembó está Montevideo. Y es ese orgullo localista de golpearte el pecho y cuando hablan de Tacuarembó siempre decir el pueblo más grande de la patria, el pelear con todos, y decir que nosotros no somos la capital del interior, pero casi. Y ese orgullo creo que le llevamos cada uno de nosotros y es muy importante todo esto. Yo simplemente mensaje la responsabilidad de recibir este reconocimiento. Felicitaciones a todos los jóvenes. Pero hay una cosa que decía Facundo Manes, que es con la juventud no es aquel que no tiene miedo, es el que a pesar de tener miedo lo sigue haciendo y eso es un poco lo que yo aplico en todos mis días, en cada uno de los proyectos. Así que muchas gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos, a los medios de comunicación, a las autoridades, el gordo formoso que me vi desde chiquito, jugar con Alfonso y cada una de las caras que te reconozco por acá. Y nuevamente gracias por el apoyo y a mi madre Leticia que me está acompañando por el sistema. Muchas gracias.